Llegó el momento del pesaje. Mañana aquí estarán estos coboxeadores. Vamos a ver si la báscula soporta tanto talento o también tanta soberbia. Pero Saúl, el Canelo Álvarez y Jaime Munguía prometen ser una buena pelea. Yo creo que las peleas entre mexicanos no tienen desperdicio. Y creo que, a ver, para que realmente sea una pelea competitiva, combativa, es apuntarse dos cosas. Primero, que el Canelo tenga una mala noche, cosa que ha venido de alguna manera esbozando en sus últimas presentaciones, tira pocos golpes. Es un Canelo económico, es un Canelo que respira con la boca abierta después del sexto o séptimo round. Eso puede ayudar. Y por otra parte tenemos que ver al mejor Jaime Munguía, a uno que todavía no hemos visto, a uno que todavía no existe. Lo tenemos que ver para que sea una gran, gran contienda. Tienen que combinarse muchas cosas. Vamos a ver porque todo hace indicar que el Canelo toma una curva descendente a sus 33 años que sería normal, natural. Y que Jaime Munguía tiene la estafeta para ser la nueva generación del boxeo mexicano. Pero en el ring pueden pasar muchas cosas. Creo que más allá de todo eso, tenemos una muy buena pelea el sábado, aquí en Las Vegas.